Según ha podido saber Lancelot Televisión, Fernando Romay apadrinará la jornada de baloncesto inclusivo que se celebrará el sábado 30 de septiembre en la Plaza de las Naciones, en Puerto del Carmen. El delegado federativo de la Federación Canaria de Baloncesto en Lanzarote, Sergio Castro, comenta que durará toda la mañana, aunque... El horario todavía queda por confirmar, pero aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Un día de diversión en el que... Pues se realizarán distintas actividades físicas para chicos y chicas que tengan alguna diversidad funcional. También participarán jugadores y jugadoras de los distintos clubes de Lanzarote, para también que se forme esa inclusión, que al final es lo que desde la Federación Canaria de Baloncesto se busca hacer también ese trabajo. Entre las dinámicas, ¿qué se harán? Hay algunos ejercicios que son de bote, ejercicios de tiro, lanzamientos a canasta y luego otros de movimiento con conos. También se harán una serie de charlas, una mesa redonda con personalidades, gente especializada en la materia y habrá alguna participación especial. Un evento en el que se prevé una participación de entre 800 y 1.000 personas, según afirma el consejero de deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón. También llegarán aproximadamente 90 participantes de otras islas para poder participar. Estimamos que la participación total entre visitantes y participantes serán entre 800 y 1.000 personas. Porque como dice Castro, lo primordial y lo principal es que los chicos y las chicas se lo pasen bien, que disfruten de un día diferente.